Hoy te ven mirá no le importa el video sabe sabe yag oye que tu sabe bray que le pasa aqui esta viendo te digo algo en el telefono esta esta concentrado una serie esta viendo porno eh cuando subi ah jajajaj ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Está ahí el polno! ¡Shh! ¡Shh! ¡Para te deja salir! ¡Hace rato! ¡Escérate mami! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. Se puede irme. Escucho esto a paso. Escucha paso. Escucho estas paso. ¡Mira los 10! ¡Qué mamá! ¡Un juego buenísimo! ¡Esto lo dije que le iban a ganar! ¡Mira acá! ¡Dame este! ¡Ok! ¡Ok! ¡Machito! ¡Mira mis damage! ¡Tiene que de 400 y pico! ¡Ven acá! ¡Mira los 400 y pico! ¡Ven acá! ¡Mira los 400 y pico! ¡Ven acá! ¡Mira Machito! ¡Ven y mira! ¡Tiene que de 400 y pico! ¡Ven acá! ¡Halando mierda ahí! ¡Tengo más damage! ¡Luis jay! ¡Luis jay! ¡Vamos! ¡Cuántos cristo! ¿Qué es eso? ¡Algo! ¡No son 400 y 300! ¡Vamos! ¡Pues ahora te vamos a tocar! ¡Mira más! ¡Cuántos cristo! ¡Cuántos cristo! ¡Cuántos cristo! ¡Mira! ¡Cuántos cristo! ¡Cuántos cristo! ¡Cuántos cristo! ¡Cuántos cristo! ¡Ah! ¡Un montón! ¡Un montón! ¡Un montón!